¿Qué estoy haciendo, mamita peruquera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está yendo los monitos? ¿Ah? Cuéntale, tata, que hoy día es domingo, el día del niño, y está enfrojeando. Siéntate, guatona. Siéntate. Hoy está, guatona. Mira la guagua en tu guagua. Ahí está tu guagua que te ganó el pepe con la maca. Mira. Hola, venatita. Agua, agua. Achichi. Ooooooooh. ¿Se ha pasado? Sí. Siéntala. Mona, a ver. Siéntese. ¿Está ahí enoja? Oye, ¿y la niña? La niña. Hija, ¿está ahí gordita? ¿Está ahí gordita, niña? Es pechado, mamá. Es pechado, mamá. Ya, bichas. Ya, bichas. ¿Y la guagua? ¿La guagua? guagua aquí está la guagua mira guagua guagua cariñita la guagua me gusta la niña va a llamar a la niña mira a la niña ya toma está bien te da pesto ay mira esta muñeca igual te la llevaste ya dame la niña péstamela un poquito dame la ya ya está bien no voy a empezar que mi amor que se lo quitó mi bebé yodona yodona ahora me la da ya gracias a verla no ay yo soy cual ya préstamela pa verla ay buenata ya ya tú mata 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 mata